Bienvenidos a Gotemburgo Vida marítima, cultura y mucho verde serán siglas en este lugar Hola, bienvenido a Gotemburgo To sunshine In the sunshine Sunshine, sunshine, sunshine In the 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 sunshine Pasamos, bravo, está bien pequeña la venta. Hola Sofí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Descantada. Muy bien, pues estamos aquí, ¿en dónde estamos ahora? Sí, ahora estamos en la plaza de Magazin Gotan y aquí tenemos uno de los mejores cafés en la ciudad que se llama Tamateo. Y vamos a entrar para ver cómo hacen el café ahí dentro. ¡Wow! Vamos a ver. Esto no lo sabía, no sabía que hacían café. O sea, esto se ve en Cuba también, pero aquí en Suecia. Dato interesante. Tiene un premio por ser mejor en toda Suecia. ¿El mejor? ¡Wow! Interesante. Sí, aquí vamos a ver. Aquí también tiene muchos dulces y sándwiches. O sea, hay mucha variedad de cosas. Sándwiches. O sea, que para un desayuno está perfecto. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Aquí estamos en el sitio más especial de este sitio que es donde hacen el propio café. Bueno, aquí hemos estado disfrutando este bueno café que tienen aquí en esta placita que es un acogedor para sentarte, tomar algo, hablar. También puedes ir a comprar algo en esta tienda que tiene flores y cosas para la casa. Y bueno, ahora me voy a despedir de vosotros y que desváis de la ciudad. ¡Chao! Muchas gracias. ¡Chao! Bueno, mis amigos, delante de mí se encuentra el caballo de Dóla Hest. Viene siendo como un caballito pintado muy famoso en la parte de Dóla Hest, que viene siendo como una provincia más arriba en el norte de Suecia. Pero este caballito es muy importante aquí en Suecia. Es muy tradicional. Dice la historia que eran como carpinteros que hacían caballitos y después los pintaban para venderlos. Y después, bueno, fue como una cosa así, súper gigante, así como eran las matrioshkas en Rusia, ¿no? Pues aquí en Suecia tiene el caballito. Ya saben. Bueno, pues aquí estamos caminando por estas hermosas calles. Exactamente estamos en el barrio de Haga. Haga viene siendo como el barrio más antiguo de la ciudad. Tiene muchos edificios antiguos, como pueden apreciar. Una gran variedad de gastronomía y un toque muy tradicional que convierte en sí en la calle más antigua de Gotemburgo. Bueno, mis amigos, exactamente nos paramos en este cafecito aquí en el barrio de Haga. Así que vamos a probar un rico de salida sueco y después les cuento. Esto es un muy típico sueco. Y aquí los panes están recién hechos. ¡Wow! Se siente como que está hecha hoy, o sea, está súper rica. ¡Salud! ¿Está culenta? Está súper rica, pero muy gorda, o sea... Yo le pregunté a la dependiente y me dijo, es así porque estamos en Haga. Porque aquí dicen que lo hacen todo gratis, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué becha! ¡Qué ansia! Pero antes somos muy sucianas aquí en Haga. ¡Vamos a montar ahora el bus eléctrico de la ciudad! ¡Vamos a montar ahora el bus eléctrico de la ciudad! Transportarse por la ciudad de Gotemburgo es demasiado fácil. Todo está muy bien señalizado y nunca vamos a tener problemas con el transporte. Bueno, aquí estamos con la isla. Bueno, ya salimos de la tiendecita y aquí estamos, que ya compramos los dulcecitos. Y esto viene siendo como un caballito de mar. Chocolate blanco. ¡Mmm! ¡Qué rico! El lácreas, vamos a probarlo, que es el típico de aquí de Suecia. Este no está tan salado. Algunos son salados, pero este no estaba tan salado. A mí no me gusta. Está bueno. ¡Qué así, pa' la mierda! Yo no puedo comer ese. Dame acá el chocolate ese ahí. Esto sí, esto es cremita de leche. A los cubanos sí que les encanta. ¡Qué cubanos no comieron cremita de leche! ¡A tuve! ¡Ejo otra cosa! ¡Feliz, fíjole! ¡Feliz, fíjole! ¡Feliz, fíjole! ¡Feliz, fíjole! Estamos en el Museo del Arte. Muy hermoso. Vaya, besuta, y le dimas colores. Incredible, y lejas a estarlas. Super polines. A los amantes del arte, les recomiendo este museo. Romeo, sálvame, Romeo Soy Julieta Te estoy cogiendo Te llevamos Bueno mis amigos, en caso de que hayan terminado el museo Y que antes de hacer una cervecita o refrescarse un poquito Pueden venir a este bar que está súper bonito Bueno mis amigos, nos encontramos en un punto céntrico Aquí en Gotemburgo Y este viene siendo como la Plaza de la Reina Y este lugar es muy famoso Porque tenemos la central estación detrás de mi Como pueden observar Desde esta central estación podemos viajar hasta Noruega Y también podemos viajar hasta Dinamarca Cuenta la historia que hace unos años atrás Desde aquí se podía viajar hasta París Y los políticos están trabajando para volver con esa ruta Así que posiblemente en unos días de estos En unos años de estos Viajaremos a París desde aquí Aquí tenemos el famoso Hotel Clarion Muy bonito el hotel Vamos a ver si podemos entrar un día de estos Para visitarlos Bueno aquí estoy que me encuentro con mi amigo Miquel Hola Miquel Hola, ¿qué tal? Oye mucho tiempo It was a long time ago It really was, really, really Nice to see you again It's so good to see you again Joel Así que si quieren seguir en esta aventura comelona Sígueme en el video Es muy bien Es como un restaurante asiático que hay aquí en el centro Se llama Wookie Vamos a probarlo amigos y vamos a ver si vale la pena Gracias Adelante ¿Cómo se abre esto? ¡Gracias! ¡Wow! Mami habla japonés Se ha ido a japon dos años Sí Tuo oro o fluga de japanska Hola, ¿hablas japonés? Ah, sí, uno año fue japonés Y dos años fue japonés No entendí nada ¿Verdad? Itadakimasu Ya, que bien Dice mi amigo como se dice en japonés ¿Cómo es? Japo ¿Cuándo estás llegando? Itadakimasu Inachikima Itadakimasu Itadakimasu Oh, perfecto Itadakimasu Perfecto Estoy hablando en japonés Bueno, como estamos en Asia Tenemos que comer con palitos Bueno, mis amigos, acabamos de salir del restaurante Ya estaba súper rico Así que le decimos gracias a mi amigo Miquel Gracias por traerme a este restaurante Estaba rico Sí, sí Pero bueno, ya Comimos, estamos llenito Y tú y yo nos vemos en el próximo día Así que nos vemos mañana Acabamos de hacer más cositas Chao Son pocas, pocas suecas, miren Por un lugar sin duda Donde pueden comer diferentes comidas De diferentes culturas De todos los mundos Aquí estamos en el carnaval La verdad que está súper bueno, amigos Los recomiendo mucho que vengan al canal Deja mal cura Que es todos los años A finales de mayo Bienvenidos a Gotham Blue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina